Fuera Le damos Y nada, no me da tiempo No me da tiempo Una pena porque Hubiera conseguido puntos para conseguir Otra vida Vale, ¿qué queda? De hecho solo queda esto y Japón Por lo que veo, o sea Esto termina en Japón, empieza en China Nos vamos a Europa Y esto acabará En En Japón, de hecho Acabará en Asia otra vez Mierda No toques las narices Mierda Estos son muy plastas Buscando la espalda Venid de frente Malditos cagones Una mierda me voy a acercar Yo a ese gozo Picos Yes Venga Eric Sírveme para que te Para que te dace contra el gorro Ahí está Sabía yo que iba a hacer eso Muerto Eli Que no Eric Sino Eli Me va a acabar matando O me mataron Estos mierdas me han matado Esto es indignante Completamente Completamente A ver Ven aquí Ven aquí Ven aquí Saudar Muchachuelo Puñal Voy a coger el puñal Qué muy apuñalada Acabo de meter Fuera de ahí Joder Qué puñetazo Gratuito Completamente Me acabo de llevar Nunca le he dado Las pandas sin querer A un rival Madre mía Es que no sé Qué iba No sé qué iba a decir Si has visto A sacerdotis Antigraverso Sí Sí ya Ya dije ayer Que había visto Los vídeos De los Estrenarios nuevos Vale Saltamos hacia abajo Y que hay Un barco Vale Pues nos metemos En el barquito O sea que vamos a ir A Corea O sea perdón A Japón En barco Venga Fuera de ahí Eso Vení todos juntos Mejor Así os pego más rápido Y acabamos antes Oh oh Mandore Jr Acabo de leer Madre mía Ven aquí Muerto Dios Los fracajes Fuera de ahí Fuera de ahí Fuera de ahí Fuera de ahí Vamos a darles Caña a todos El directo me va como La mierda Pues a mí me va bien Yo lo veo de fondo Y se me ve bien Y es que aparte Ni siquiera es un juego Que puedas decir Uh Eh A mi internet Y a mi ordenador Les cuesta estimearlo Que más Estos juegos Son lo más fácil Del mundo Para estimear Dios Fuera de ahí Este juego A mi ordenador No le pesa Absolutamente nada O sea Estimearlo Es facilísimo Y mira Mira esa señora Ahí Y ese sacando fotos Va Foto ahí Selfie Y está ahí Aplaudiéndome Gracias señora Gracias Mira, mira Qué bien Sácame una foto Tú también Ahí Eh Joder Envidioso De tu envidia Nace mi fama De tu envidia Nace mi fama Dios Me va bien Los hermanos También A tocarme Lo que voy a hacer La punta Del cibrel Joder Acá es ahí Un tercero Venga No me dejéis Levantarme Eso es una tontería Venga Ahí te quedas Ah Bien Bien Buen golpe Gratuito Gratis como el solo Este último golpe Foto pa'l face Desde luego Eh Aquí va a venir más Andores Sí Venid aquí Venid aquí Pequeños Tengo jarabe De palo Que daros Landore Va a venir A tocar las pelotas En cualquier momento Vale Fuera de ahí Ah Bien Buen golpe Gratuito Bastante gratis Ese último golpe Y el Landore Ya me lo he cargado ¿Cuándo me lo he cargado? Pues ha muerto Muy pocos golpes Joder Dios mío Están todos ahí Esperando En fila Están esperando en fila Para electrocutarme A ver Ahí vienen Dios mío Que vienen dos ahí Ah Bien Me ha electrocutado Con la espalda Supongo que Tiene Tiene mucho Muy cargada La Tiene tan cargada La espalda Que desprende Electricidad Y me electrocuta Fuera de ahí Nada Lárgate No queda No queda mucho Para llegar al boss Supongo ¿Y esto? Ah Bien Tenemos un pollo aquí En medio de la nada Ven aquí Bueno El palo la verdad Es que aquí No me va a servir Mucho Aquí necesito Mucha velocidad A la hora De golpear Vale Fuera de ahí Vale Vale Nos curamos Mierda No me ha dado tiempo A esquivarlo Fuera Fuera de ahí Mierda Mierda Al menos Gracias a eso He podido esquivar El ataque El Andore Que vamos Tenía una mala pinta Fuera de atrás Bien Bueno Al menos Hemos Hemos usado A esos Como escudo Para Cargarnos al Andore Ahí está ¿Caerán más? No Vamos a meter Es que esto era un patio Pensé que era un ascensor Pero es un patio Estampida de gordos Sí, sí Es que es una estampida de gordos ¡Eh! Este ya salía en el primer juego Joder Y era jodido de ganar Este es muy jodido de ganar Y muy lento De matar Pues no lo puedes agarrar De ninguna forma De hecho Este probablemente Ya lo tendré que matar Con Hagar Porque estoy a un toque Estoy a un toque Fijaos No me puede acercar Casi nada Vale Nos curamos Y... O sea, nos salvamos Y Hagar Vamos, Hagar A este Mierda ¡Eh! Acaba de agarrar ¿Cómo es posible? Venga Vamos De hecho es un uno contra uno Es un uno contra uno Ya ni siquiera Había en Gregarios Vamos a molestar Dios Está dando una paliza Está dando una soberana paliza ¡Ojo! Va a costar, eh Va a costar matar a este Mierda Tengo que ser más rápido ¡Eh! Dios Es que me está agarrando Cada dos por tres Me está agarrando Cada dos por tres Tío Es que no sabía yo que era... Vale Te pillé Vale Más o menos Ya empiezo a ver Cómo moverme Deante de este tío Lo que pasa es que así Voy muy lento Vale No pillé el aire Pero Por desgracia No era eso Lo que quería hacer Es que me agarra Todo el rato Lo enganchamos Hay que moverse muchísimo Para... Mierda Pero más o menos Le hemos pillado un poco Lo que voy a hacer El truquillo Ahí está Oh, mira Vale, le damos Vale, le pillamos Ahí está Venga Toma suplex Oh, no Esta parte Esta parte Mierda, mierda Esa explosión Mierda, mierda, mierda Mierda, me mata Me mata, me mata, me mata Dios Deja de tocar las narices Con eso Venga Deja de Deja de tirar granaditas Y de tocar las pelotas Ah, muerto Tengo que matarla Antes de que se me terminen las vidas Mierda, mierda Aquí, mierda Está a un toque Estás a un toque, mamón A uno Estás a uno Estás a uno Muerto Aleluya Uff Sí, es casi un ninja Por lo menos se mueve como tal